Estimados, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Lara y en esta clase vamos a hablar sobre higiene de manos. En general, la prevención de infecciones, o sea, atención de salud o programa de control de infecciones es una disciplina de la epidemiología, entendida como un pilar fundamental para reducir las IAS, como se abrevia, ¿cierto?, y sus costos asociados. Por eso, estos programas son de carácter obligatorio en centros de atención cerrados, por lo menos en Chile, y a nivel mundial en centros de atención cerrados y abiertos. En la higiene de manos tiene su nacimiento alrededor del año de 1840, donde un médico de apellido Semmelweis observó que disminuía la incidencia de fiebre porperal, que era una fiebre que mataba a las mujeres después de su parto, ¿cierto?, que finalmente es una endometritis postparto, pero en ese momento se conocía como fiebre porperal, y este médico, ¿qué fue lo que hizo? Hizo solamente, introdujo o introdujo el lavado de manos con agua clorada o con agua con yodo, antes de atender a las puérperas, ¿ya?, y después de efectuar autopsias, porque finalmente este médico era, era optetra, y aparte era anatomopatólogo, entonces este médico hacía autopsias y aparte atendía partos y examinaba las parturientas. Entonces, introdujo el lavado de manos entre la atención de partos y el estudio anatomopatólogo, con lo cual disminuyó la tasa de incidencia de fiebre porperal y también la mortalidad asociada a este tipo de infección. Entonces, el Hospital General de Viena se implementó esta práctica con excelentes resultados. Desde entonces, se sabe que la higiene de manos es el pilar fundamental para poder cumplir con el objetivo de la prevención de infecciones, dado que controla la transmisión de microorganismos, disminuye la morbilidad, mortalidad y costo asociado a las infecciones asociadas a la atención de salud. Dentro de las precauciones estándar, que es una clase que vamos a ver próximamente, están incluidas en la higiene de manos dentro de sus componentes, porque estas precauciones, al igual que la higiene de manos, deben aplicarse a todos los pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios, con el fin de reducir la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes y personal de salud. Recordar que la higiene de manos, así como las precauciones estándar, tienen como objetivo cortar la cadena de transmisión de microorganismos. Como definición, la higiene de manos es un término genérico que se utiliza para disminuir la presencia de microorganismos transitorios de la piel mediante el uso de agua y jabón, y este se denomina lavado de manos, ya el que nosotros conocemos con chorro de agua, o también por medio de la solución alcohólica para el frotado de manos, que se denomina higiene de manos. Por lo tanto, cuando uno habla de higiene de manos, puede hablar de lavado de manos, o de higiene de manos propiamente tal, que es a base de alcohol, gel, o solución alcohólica para frotado. A nivel mundial, se han efectuado diversas campañas para potenciar el cumplimiento del lavado de manos, o de higiene de manos, y actualmente se encuentra la campaña Salva Vidas Manos Limpias, que es de la Organización Mundial de la Salud, en donde se deja el link acá abajo para que lo puedan recorrer a esta página, que tiene mucha información, muchos folletos, videos educativos, entre otras cosas, que ustedes pueden comprender mejor el impacto o el enfoque que la OMS ha querido entregar a esta campaña. Entonces, la higiene de manos es la medida más barata, más básica, y más fácil de prevenir y controlar las infecciones intospitalarias o la infección asociada a atención de salud. La OMS, en su campaña, determinó cinco momentos de que cada persona de salud debe efectuar higiene de manos. Las cuales son las siguientes. La primera es antes de tocar al paciente. La segunda es antes de efectuar un procedimiento limpio o con técnica séptica, después de tener una exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y después de tocar la unidad al paciente. Entonces, ¿qué es lo que ve uno en la práctica clínica? Lo que se observa es que la gente, en general, efectúa el lavado o la higiene de manos posterior o después de haber atendido al paciente, pero olvida las otras oportunidades de la higiene de manos o los otros momentos que debe hacerse higiene de manos. Por lo general, nadie se lava las manos o hace higiene de manos antes de tocar al paciente. Siempre lo hacen después. Otro tema importante, por ejemplo, si yo voy a tocar un paciente o voy a tocar el ventilador mecánico del paciente y no toco al paciente, solo a su ventilador, por ejemplo, de todas formas debo hacer una higiene de manos antes y después porque la unidad del paciente también se considera igual de contaminada que al paciente. Lo mismo que si voy a medir diuresis de un paciente con catéter urinario permanente que está en su bolsa recolectora, entonces yo después de manipular la bolsa recolectora y sacarme los guantes, debo efectuar higiene de manos también. Acá se vuelve a repetir la misma imagen, pero un poco más grande para que ustedes la puedan observar y vean los cinco momentos de la higiene de manos. Hay algunas personas que les gusta hablar de un sexto momento, que es el que se refiere a antes de registrar en la ficha clínica o de manipular el computador. Pero basta con el número cinco, que después del contacto con el paciente, se entiende que debe, o sea, del cuatro y el cinco, se entiende que debe hacerse higiene de manos antes de registrar o antes de ocupar el computador. Para tener una correcta higiene de manos, existe mucha evidencia al respecto a lo que no puede hacerse y a lo que sí puede hacerse. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, es muy común que las mujeres, sobre todo, usen uñas postizas. Y esto está demostrado que permanecen bacterias en el espacio periungual favoreciendo las infecciones. Y por eso están prohibidas. Otro requisito es mantener las uñas cortas y limpias. ¿Esto a qué se refiere con las uñas cortas y limpias? Se refiere a que se debe poder observar que la uña está limpia. ¿Ya? Entonces, en la pintura de uñas, por ser pintura de uñas, no es que esté prohibida. Lo que pasa es que no permite ver la limpieza de las uñas. ¿Ok? Ese es lo fundamental. Después se deben retirar de las manos todos los accesorios disponibles, relojes, anillos y anillos de matrimonio incluidos. Hay algunas personas que creen que el anillo de matrimonio no se retira para efectuar lavado de manos o higiene de manos, pero sí, se deben retirar todos los accesorios y junto tener libre de ropa desde el codo hacia distal. Vamos a ver primero cómo se efectúa o en qué consiste el lavado de manos con agua y jabón. Entonces, este se puede efectuar con jabón neutro o con jabón antiséptico según el procedimiento que se efectuará y según el riesgo del paciente. Esto es muy importante porque se puede preferir utilizar jabón antiséptico cuando se requiere una reducción de la flora de las manos, ¿cierto? junto a un efecto residual del antiséptico que disminuye el crecimiento bacteriano. Por ejemplo, el caso de procedimientos invasivos o pacientes de algo riesgo como son los pacientes inmunodeprimidos u oncológicos. Entonces, la diferencia de ocupar un jabón de tocador o un jabón antiséptico es que se persiga un efecto residual de la disminución del crecimiento bacteriano. El lavado de manos, a pesar de ser un procedimiento simple y fácil aparte de que tiene un bajo cumplimiento en su oportunidad dado que ya hablamos en la diapositiva anterior que la gente por lo general no cumple con la oportunidad de la higiene de manos aparte de esto, la técnica del lavado de manos suele ser pobre por lo cual si uno suma el déficit en la oportunidad más el déficit de la técnica lamentablemente muy pocos funcionarios, muy pocas personas realmente efectúan un lavado de manos adecuado. La OMS tiene o sacó una recomendación de cómo lavarse las manos con agua y jabón. Ustedes pueden ver que el punto cero es abrir la llave de agua y mojarse las manos. El segundo, el punto uno es agregar jabón a la palma de la mano punto dos, frotar palma con palma para hacer espuma punto tres, frotar palma con palma con los dedos entrelazados punto cuatro, volver a entrelazar los dedos en la dirección contraria el punto cinco es abrazar las manos tocando los nudillos con la palma contraria punto seis es frotar el dedo pulgar con la palma contraria punto siete es frotar la punta de los dedos en la palma contraria punto ocho, enjuagar con abundante agua y frotar para quitarse el jabón ya, importante recordar que el jabón debe ser retirado en su totalidad dado que si permanece en la manos puede provocar dermatitis por contacto punto nueve, secarse las manos con toallas de papel desechable punto diez, cerrar la llave con esa toalla de papel para evitar que se contamine y nuevamente el punto once se encuentran las manos limpias si hablamos un poco de la higiene de manos con soluciones alcohólicas se puede decir que estas soluciones son efectivas para una rápida disminución de la flora de las manos y es una real alternativa al lavado de manos y esto está muy comprobado porque el efecto del alcohol es muy rápido y de muy amplio espectro entonces la higiene de manos en la mayoría de microorganismos es efectiva entre virus y bacterias y hay una excepción respecto al clostridium difícil dado que la espora del clostridium junto con el alcohol hace que se deseque y no actúa sobre ella el uso de solución alcohólica entonces es rápido en comparación con el lavado de manos y tan efectivo o incluso algunos estudios dicen que es más efectivo que el lavado de manos con agua y jabón para el control de la infección o sea atención de salud la OMS también indica los pasos para efectuar una desinfección de las manos con alcohol gel o solución alcohólica para frotado primer punto A es aplicarse alcohol gel en la palma de las manos o B también de dispensador de bolsillo que es muy utilizado en Estados Unidos punto 2 es frotar palma con palma punto 3 es frotar la palma contra el dorso de la mano entrelazando los dedos punto 4 es frotar palma con palma y entrelazando los dedos también punto 5 es frotar nudillos contra la palma contraria punto 6 es frotar la palma con el pulgar contrario punto 7 es la punta de los dedos sobre la palma contraria y punto 8 esperar que las manos se sequen para que estén seguras es importante destacar que la salud del personal en la higiene de manos es un punto fundamental por lo tanto nunca olvidar efectuar un arrastre adecuado del jabón que se aplicó en las manos esto se debe hacer con abundante agua y también pueden frotarse las manos para eliminar el jabón y además también es correcto la aplicación de cremas posterior al lavado de manos para evitar la dermatitis por contacto respecto a la desinfección con soluciones alcohólicas lo que se está utilizando actualmente es buscar una solución alcohólica que incluya algún emoliente para las manos y así evitar la dermatitis junto con aumentar la adhesión a esta técnica antes o al finalizar esta clase es importante que puedan observar los vídeos que están grabados en la página de Medici respecto a la higiene de manos con agua y jabón y con solución alcohólica para frotado que son muy interesantes y pueden ver en vivo cómo se efectúa esta técnica ahora vamos a hablar de la higiene quirúrgica de manos entonces la higiene quirúrgica de manos busca eliminar microorganismos transitorios y disminuir la carga microbiológica residente de la piel esta es la gran diferencia con la higiene clínica de manos dado que la otra solamente busca eliminar microorganismos transitorios de la piel ¿cómo se logra esto? se logra enlenteciendo el crecimiento bacteriano por lo cual en la higiene quirúrgica de manos se utiliza jabón antiséptico por lo general clorexidina gluconato al 2% o en base al pubidón ayudada y también existe un lavado o una higiene quirúrgica de manos en seco que la solución más utilizada es clorexidina gluconato al 1% más alcohol al 61% vamos a ver un poco hoy primero el lavado de manos quirúrgico con agua y jabón la técnica primero es efectuar un lavado clínico de manos con agua y jabón tal como lo vimos en la clase anterior enjuagar el agua y después efectuar un segundo lavado con técnica quirúrgica que dura entre 2 a 3 minutos y se efectúa frotando todas las caras de las manos y los dedos el frotado de antebrazos por todas sus caras de forma circular y el lavado se debe efectuar hasta el codo entonces finalmente hay que frotar todas las caras de las manos y los dedos todas las caras del antebrazo hasta el codo y enjuagar con abundante agua y esto por 2 a 3 minutos para que se cumpla la técnica de lavado de manos quirúrgico eliminando también la flora transitoria de la piel recuerden que ese es el objetivo principal el secado de las manos se efectúa en el quirófano respecto al higiene quirúrgica de manos con solución alcohólica para el frotado hay que efectuar un lavado de manos clínico al inicio de la jornada con agua y jabón y jabón de tocador y después hay que aplicar la solución en base alcohólica esta aplicación se utiliza la misma técnica que para el lavado de manos quirúrgico pero se utiliza esta solución alcohólica importante y entretenido de este tipo de tecnología es que entre cirugías se puede efectuar solo la aplicación de la solución en base alcohólica y no tener que lavarse las manos de nuevo con agua y jabón siempre y cuando las manos permanecan visiblemente limpias y sin fluidos corporales visibles acá les dejo referencia y bibliografía para que ustedes puedan leer y interiorizarse más aún respecto a la higiene de manos clínica y la higiene quirúrgica muchas gracias 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 gracias